¡Hola! ¿Cómo andan? Soy Tom de THM Video Game Band y yo soy el Doc. En esta serie de videos te vamos a contar los datos más relevantes y curiosos detrás de esos videojuegos que marcaron tu infancia y forman parte de nuestro repertorio. Esto es THM TV Si hay un videojuego que definió el género de las aventuras gráficas, es sin lugar a dudas The Secret of Monkey Island. Su timing fue perfecto. Llegó en el momento justo para plantar las bases de un género que aún estaba madurando. Si bien las aventuras gráficas ya existían hace algunos años, Monkey Island vino a traer la fórmula ganadora. Fue innovador, sarcástico, deliciosamente absurdo, ingenioso, pero sobre todo, muy divertido. Desde su lanzamiento fue amado por igual tanto por los jugadores como por la crítica especializada de la época. En resumen, una verdadera obra maestra. Sin más preámbulos, hoy te traemos... 10 Curiosidades de The Secret of Monkey Island Si bien el apellido Thripwood simplemente se tomó prestado del personaje PJ Wathouse, la historia detrás del nombre es mucho más interesante. Durante la etapa de desarrollo de personajes, los programadores utilizaban un software de diseño llamado Deluxe Paint. Y a falta de un nombre definitivo, cuando guardaban los avances, lo hacían bajo el seudónimo Guy, que en inglés significa muchacho. Y así como ahora se utiliza JPG, GIF o PNG, la extensión del programa por defecto era .brush, que se traduce algo así como brocha o pincel. Por eso, los archivos guardados quedaban literalmente con el nombre Guybrush, es decir, el pibe brocha. Creo que a estas alturas, a nadie se le pasó desapercibido el descarado parecido que hay entre el videojuego y la saga de películas piratas del Caribe. Ron Gilbert, creador de la saga, ha afirmado en varias entrevistas que para la creación de Monkey Island, recibió mucha inspiración tanto del libro Costas extrañas de Tim Powers sobre piratería y vudú, como de la atracción temática del parque de Disney llamada Piratas del Caribe. De ahí las enormes similitudes que hay entre el videojuego y la saga de películas. El curioso nombre del bar pirata de la isla Melee también tiene su historia. Skoom es una palabra muy recurrente en el universo de LucasArts. Son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion, un motor que fue creado justamente para el desarrollo de la ópera prima de Ron Gilbert, el Maniac Mansion, y que se siguió utilizando en la mayoría de las aventuras gráficas de LucasArts, como por supuesto, The Secret of Monkey Island. Si bien en la época de los piratas realmente existió una bebida llamada Grove, que estaba elaborada a base de agua caliente azucarada, ron y algún aromatizante, el Gros que conocimos en Monkey Island dista mucho de la realidad. Es una bebida corrosiva y mortal a base de queroseno, glicol propílico, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico, ron, acetona, tinte rojo número 2, Skoom, grasa para ejes, ácido para baterías y pepperoni. Lo épico de esta curiosidad ocurrió hace algunos años acá en Argentina, cuando un noticiero del canal C5N hizo una denuncia para poner en alerta a la población sobre un supuesto delivery de bebidas que servía en el Grog con la fórmula del juego. ¿Cómo fue bautizado por este programa? Grog XD. Sí, XD. Son tan ineptos que no solo no chequearon la noticia antes de ponerla al aire, sino que no saben ni siquiera distinguir un puto emoticón. La troleada del siglo. Esta es una curiosidad válida para las primeras ediciones en Disquette. Adentrándonos en las profundidades del bosque de Melee Island, vamos a encontrar el tocón hueco de un árbol. Si intentamos entrar en él, se nos va a pedir que introduzcamos una secuencia de disquettes ridículamente imposible de realizar. Una broma que obviamente no fue comprendida por la mayoría de los usuarios que solían llamar a la empresa para solicitar los discos faltantes. Por esta razón, la broma fue removida de las posteriores versiones del juego. En nuestro recorrido por la isla Melee, nos encontramos con un troll que nos impide cruzar un puente. Luego de sobornarlo con un pescado crudo y cruzar al otro lado, este se quitará la máscara para comer y nos mostrará su verdadera cara con un parecido demasiado sospechoso al creador de la saga de Star Wars, que hasta utilizará la fuerza para recoger su masa. Si bien debido a la baja resolución de la versión original no quedaba demasiado claro el parecido, en la edición especial ya no quedan dudas de este genial cameo. Si hay una diferencia fundamental entre los juegos de LucasArts y los de Sierra, es el hecho que en los juegos de Sierra nos podemos morir. Dato que no sería pasado por alto por los programadores de Monkey Island, que no perdieron la oportunidad de trolear a la compañía rival. En Monkey Island, si caminamos muy cerca de un risco, nos caeremos al vacío y nos saldrá el típico cuadro de diálogo de los juegos de Sierra, preguntándonos si queríamos cargar una partida o volver a empezar el juego. Unos segundos más tarde, Guybrush simplemente aparecería rebotando en la pantalla, diciéndonos árbol de goma. Si bien acabamos de afirmar que en los juegos de LucasArts no se puede morir, esto no es totalmente cierto. De hecho, en las aventuras de Indiana Jones hay varias maneras de acabar con la partida si cometemos errores. Monkey Island no sería la excepción a esta regla. Si bien es muy improbable que ocurra, hay una forma certera de morir. En varios momentos del juego, Guybrush hace alarde de poder aguantar la respiración bajo el agua por 10 minutos. En la escena del muelle, cuando nos encontramos bajo el agua, si no salimos antes de transcurrido ese tiempo, Guybrush simplemente se ahogará, dejándonos el chiste más negro de toda la saga. La caja de verbos de la parte inferior cambiará por otros más adecuados para un cadáver, como pudrirse o flotar. Todos los que jugamos al The Secret of Monkey Island quedamos maravillados con la ciudad pirata de Melee Island, sus pasillos, muelles, el bosque e incluso la tienda de barcos de segunda mano de stand. Para nuestro grado, no todo esto es ficción, ya que parte de esta ciudad está basada en un pueblo real de Alemania, cuyo nombre van a poder leer en pantalla porque yo no me voy a animar a leerlo. Así que ya saben dónde pasar sus próximas vacaciones. El secreto de Monkey Island es uno de los misterios más grandes y mejor guardados de la historia de los videojuegos, y que hasta el día de hoy no fue revelado. Ron Gilbert ha afirmado en varias ocasiones haber planteado el juego como una trilogía. Pero al haber salido de LucasArts tras la segunda entrega, nunca pudo finalizar su visión de la historia. En cambio tuvimos una entrega de dudosa calidad argumental. Hace tiempo que Ron está tratando de recuperar los derechos de Monkey Island, con el afán de traernos el cierre que muchos esperamos, y de velar, de una vez y por todas, cuál es el secreto de Monkey Island. ¡Suscríbete al canal!